¡Rafa, gol! Buenas noches, Lucio. Bienvenido. Y ayer, inclusive, por encima de sus jugadores y su técnico. Ayer casi tres hinchas, 30 mil gatos, porque uno dice que lanzó alguien en estadios y que enojo de todo el mundo. Coparon el campín y no eran hinchas de la equidad. No eran hinchas de la equidad, me contaban por ahí. Yo no sé si es verdad, porque eso es una minucia, pero de todas maneras, la cuento a modo de anécdota que se llenó más el campín ayer con Nacional, porque no era por la equidad, era por Nacional, que en el clásico Santa Fe Millonarios. Y frente a ese público que los acompaña, Nacional hace una presentación tan desabrida, tan desapacible, rayando case en la irresponsabilidad que parte de su banco técnico. Porque el señor Autori fue por... ¡Ay, vamos a jugar! Porque es que tenemos que jugar el martes, no nos expongamos porque nos lesionan. Un equipo serio no escoge partidos. Para un equipo serio, cada juego, cada juego, ante el rival que sea, en una competencia, estoy hablando de competencia, no partiditos amistosos, sino de competencia. Y el de ayer era de competencia ante equidad, hay que jugarlo con las mejores galas. Y si no lo querés hacer por vos, hacelo por ese estadio que te está upando, que te está animando, que te está exigiendo, que te está apretando. ¡Hacelo por ellos! Pero no, no, equidad con un respeto enorme por Nacional. Equidad que sí puede decir que es equipo en construcción, porque yo vivo en construcción. Equidad es mucho técnico, tampoco equipo. Y vive en construcción, porque Alexis García cada año tiene que remendar aquí, remendar allá. Venga, tráigame ese que echaron de por allá, metámoslo aquí. Y Nacional con su opulencia y sus comités técnicos deportivos, y su alaraca, y su ruido. Y no fue capaz con equidad. De las peorcitas presentaciones que hace Nacional en el Campín, de las peores. Esa del día de ayer. ¡Qué falta de tino! ¡Qué menosprecio a esa hinchada que ayer fue superior al equipo! Y una hinchada no puede ser superior al equipo en la cancha. Y una hinchada juega con el equipo. Y es uno más del equipo. Pero ayer fue superior. Ayer, la hinchada, y los que no respondieron en la cancha. Yo le hago un llamado a los muchachitos de Nacional. A los tales tatuajes y compañía. A los jugadores. A los niñitos de Atlético Nacional. Cuando les den chico. El tatuaje. Así sean contra equidad. Jueguen con decencia. Jueguen para demostrar que quieren triunfar. Si no tienen mucha técnica, pongan coraje. Pongan enjundia. Díganle a la gente que ustedes quieren triunfar. Y ser parte de la gloriosa galería de Atlético Nacional. Qué pobre presentación. Qué mal jugó Nacional. No se puede ser tan cicatero. Con un hincha que hace un viaje hasta Bogotá. Para verlos ganar. Y salen con semejante babosada. Frente a un equipo en construcción. Y en esas vive. Que se llama equidad. Bueno. ¡Rafagos!